Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Sí. En casa, ¿no? En casa. Hola, yo soy Osvaldo, que soy el coordinador y el entrenador del Valencia Inclusivo, que es el equipo de la Liga Genuine donde participa Álvaro. El Valencia Inclusivo es el equipo oficial de la fundación del Valencia Club de Fútbol para personas con discapacidad intelectual. Este año tenemos 62 jugadores, entre chicos y chicas, y formamos cinco equipos en diferentes categorías. Entre esos cinco equipos hay un equipo que es el que participa en la Liga Genuine, que es la liga que organiza la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, en este caso, Álvaro es uno de nuestros jugadores de la Liga Genuine. Es la tercera temporada que juega con nosotros y es una joven promesa. Ya está más que consolidado en el equipo que va siempre a jugar la Liga Genuine porque es un muy buen jugador. O sea, lo queríamos presentar y compartir este ratito de fútbol. Yo soy Bea Beltrán, jugadora del primer equipo del Valencia y juego de lateral al izquierdo. Es mi primera temporada en el club y la verdad es que estoy muy contenta de poder estar en una reunión así. Igualmente, igualmente, encantado. Es un placer estar con nosotros y de poder hablar un poco de fútbol y bueno, de todo también porque estamos en casa y yo creo que está bien también compartir un momentito con otra gente. ¿Tienes ganas o que de volver a jugar? Pues sí, ya era hora y además que si luego no entrenas, no tendrás en forma. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de poco, bueno, esperamos, esperamos que podamos volver a jugar. ¿Y qué posición juegas? ¿Jugas por banda, no? Ahora juego más de medio centro, pero bueno, sí que puedo jugar también por banda. ¿Y qué posición te gusta más? Te encuentras más cómodo. Medio centro, ahora me siento más cómodo. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo habéis entrenado estos días para mantener la forma? Bueno, intentamos hacer un poco de trabajo por el jardín, por el gimnasio, por la gente que tienen. Y bueno, no es fácil porque normalmente siempre estás en el campo entrenando todos los días con fuerza, competencia con rigor y de repente estás solo intentando mantener un ritmo alto. Entonces, bueno, no es igual que entrenar en el campo, pero intentamos mantener un cierto nivel de físico. Nosotras, por ejemplo, nos reunimos, supongo que el masculino también lo hará, pero nosotras nos reunimos varias veces a la semana por Zoom también y entrenamos y echamos igual dos horas de entrenamiento y la verdad es que se hace bastante ameno porque no es lo mismo entrenar tú sola en tu casa que ver las caras de tus compañeras y eso también hace que te motives y que quieras seguir trabajando más duro cada día para cuando volvamos poder volver al 100% o al 90%. ¿Estáis motivados para volver a jugar? Es que las ganas por el fútbol no se van nunca. Entonces, lo estamos deseando. Al igual que vosotros, todo el mundo está loco por volver a entrenar y a sentir el balón en tus pies. Claro, el fútbol es nuestra vida. Desde pequeño jugamos al fútbol y dos a tres días sin jugar te parece otra cosa. Entonces, claro que la salud pasa por delante, es la cosa más importante. Entonces sí, jugar sí, pero hay que ver también cómo. La tercera es, ¿alguna vez has coleccionado a Cromos de la Liga? A ver, mi hijo sí. Siempre está en casa con esas cosas y a veces lo miro y me gusta también. Cuando estaba pequeño sí, porque seguía mucho el campeonato francés y tenía mi equipo y me gustaba. Pero ahora lo dejo un poco a mis hijos, pero me gusta jugar con ellos de eso también. Yo sí, de pequeñita varias veces he coleccionado los Cromos. Claro. Nosotros, no sé si lo saben, pero la Fundación de la Liga y Panini han hecho la colección de Cromos de nuestros jugadores Genuine. Este año Teica, que es una empresa de Valencia, ha hecho cromos de todos los deportes femeninos de los clubes valencianos. Así que de momento ya tenemos un Cromo. ¿Cómo te sentiste al ver tu foto en tu Cromo? Desde pequeño coleccionas los Cromos, ves a los jugadores y años después te ves en esos cromos, ¿no? Entonces es algo un poco especial. Qué chulo. Sí. Y sí, que ahora, bueno, es una... Cuando estás pequeño no lo imaginas que un día vas a tener esos cromos. Y cuando lo ves, dices, estoy ahí. Y bueno, sí, es algo muy bonito, muy chulo. ¿Siguen disfrutando de jugar al fútbol? Sí. Creo que cuando te dedicas a tu pasión, en el momento que pierdes ese disfrute, deja de tener sentido lo que estás haciendo. Entonces yo creo que es súper importante que a cada entrenamiento, a cada partido y a cada cosa que hagas, lo hagas disfrutando. Porque ahí es donde vas a mejorar mucho y es que te va a llenar de vida lo que estás haciendo. Bueno, no conozco una persona que le ha gustado jugar al fútbol, que sea profesional o no, y de repente perder esa fe, ¿no? Siempre te va a volver a un campo de fútbol, que sea a un campo donde tiene, no sé, 50.000 personas o en tu jardín. Por ejemplo, en ese día yo no puedo imaginar que no toco el balón. Una vez que has jugado al fútbol, eso no se puede sacar del cuerpo. Si quieren hacerle alguna pregunta, Álvaro, sobre el fútbol que jugamos nosotros. Hay clasifica también. Pero no hay cosas de Champions, Europa League, no hay, ¿no? O sí. De momento no. De momento no. Pero puede ser, ¿no? Debo decirte que en los últimos años esto ha crecido muchísimo. Un montón, ¿no? No perdemos la esperanza que dentro de no mucho tiempo... Será muchísimo, muy bueno. Sí. Igual podamos jugar alguna competición europea. Yo tengo una pregunta para Álvaro. A mí me gustaría saber qué persona es la que te ha animado a que entrases a un club como el Valencia, para jugar en un equipo así de especial. Ha sido gracias a Osvaldo, porque para mí Osvaldo es un gran entrenador, tanto como buena persona, que ahora cuanto más voy a entrenar, más ganas tengo de verle y ganas de ver a mis compañeros. No estaba preparado, ¿eh? Qué bonito. También fue mi padre, la verdad. El resto de equipos que tenéis en... que hay en el club, ¿en qué categorías juegan? La explicación principal es el punto de vista, o sea, el enfoque con que hacemos el trabajo, ¿vale? En nuestro enfoque no hay... nadie se queda fuera del equipo por nivel deportivo. Nosotros en el espectro de jugadores tenemos todos los espectros, o sea, todo el abanico de jugadores con discapacidad intelectual. Entonces tenemos diferentes categorías. No por la edad de los jugadores, sino por sus capacidades. Cada uno está recogido en un grupo que está a su nivel, desde todo punto de vista. Nivel físico, nivel intelectual y nivel social. Está pasando algo muy bonito, y es que se está desarrollando desde hace no mucho tiempo. Estamos trabajando en el fútbol inclusivo. Estamos jugando en el mismo equipo, en diferentes actividades, jugadores con y sin discapacidad intelectual. Y eso genera situaciones muy bonitas y de crecimiento personal para todos. Tanto para nuestros jugadores, como para los jugadores sin discapacidad que participan de la actividad. ¿Entrenamientos? ¿Cuántos tenéis entrenamientos a la semana? Martes y jueves, de 6 a 8. De 6 de la tarde a 8. Entrenamos dos veces por semana, nos lo tomamos muy en serio. Porque por ellos y por nosotros, que creo que al final la única manera que se pueden hacer este tipo de acciones y actividades es con la máxima seriedad. Les voy a dejar una propuesta en el aire, ya que Álvaro tiene su cromo de Panini, Geoffrey seguro que los tiene, y que Bea tiene su cromo de Teika. Estaría genial si cuando pase todo esto en algún momento nos pudiéramos encontrar y hacer un intercambio de cromos. Por supuesto. Camiseta también, ¿eh? Me gustaría tener una camiseta, Álvaro. ¿Te vale, Álvaro? Me gustaría, estaría guay, firmada, ¿sí? ¿Sí? Sí. Agradecerle muchísimo este rato que nos hemos dedicado y que nos han dedicado. Y de nuestra parte, de mi parte personal, eso, agradecerle mucho y fue un placer compartir este ratito. Sí, gracias a vosotros también, porque es siempre un placer. Yo creo que está bien siempre saber un poco más de lo que no controlamos, ¿no? Entonces, es siempre, creo que ser un poco, ver un poco lo que pasa es una cosa muy bien. Entonces, tengo que decir gracias también por ese momento. Un placer. Gracias a ti. A mí me ha hecho mucha ilusión, pero la verdad, me ha hecho tanta ilusión que no puedo contener a la alma. Ay, qué mono. Pues a mí me ha hecho mucha ilusión conoceros y aprender un poco más de este proyecto. Y nada, que yo, pues, encantada de hacer ese intercambio de cromos de camiseta y a seguir aprendiendo de lo que hacéis. ¡Vamos, Ivica! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!